Era el rey de la belleza, el rey del esplendor. Creía poseer un derecho sagrado, un poder sagrado. Fue el gran monarca de Francia. Era el rey que todo el mundo tenía como modelo. En su juventud conducía un carro dorado y vestía como Apolo. Cada faceta de su vida era una representación. También subió el listón de la opulencia real y el espectáculo de la corte a un nivel sin precedentes. No podía asumir para sí mismo, no podía asumir para su país un segundo puesto en nada. Convirtió a Francia en una superpotencia. Sin él Francia nunca hubiera llegado a ser un estado moderno. Colocó a su país en la escena mundial. Era Luis XIV.